La controversia estalló en las redes sociales cuando una captura de pantalla supuestamente mostraba a Bellacat lanzando comentarios transfóbicos hacia Wandi Guevara. En el mensaje viral, la cantante criticaba la participación de la influencia leonesa en el concierto de Madonna, insinuando que había sido elegida por su sensacionalismo en lugar de por su talento. Habiendo tanto talento en México, reina del reggaetón mexa, y escogen a la reina del morbo o más bien rey, dice el mensaje. Las críticas hacia la reggaetonera fueron inmediatas y abrumadoras. La comunidad virtual la acusó de ser transfóbica y de traicionar la amistad que tiene con la ganadora de la Casa de los Famosos México. Sin embargo, apenas unos minutos después, salió en su defensa, asegurando que la captura de pantalla era una edición maliciosa y que ella nunca había hecho tales comentarios. Están enfermos, pero ya inventar y hasta editar un tuit haciendo eso. ¿Qué tienen en la cabeza? respondió en uno de los comentarios. Decidida a limpiar su nombre, Bellacat prometió tomar medidas contra aquellos responsables de manipular la imagen. En sus redes sociales, instó a detener la difusión de contenido editado y prometió que los culpables pagarían las consecuencias. Además, la controvertida cantante aprovechó la oportunidad para expresar su apoyo a la perdida y a la comunidad. En un gesto de solidaridad, declaró su admiración por la YouTube y afirmó que llevaba la bandera LGBT en cada uno de sus shows como muestra de respaldo. Se hubieran inventado algo más creíble, yo te admiro mucho y lo sabes, a ti y a toda la comunidad, a cada lugar que voy a cantar llevo su bandera en mi show, escribió junto a unas fotos en las que aparece con Wendy Guevara. El episodio no solo puso a prueba la reputación de Bellacat, sino que también resaltó la importancia de la verificación de la información en un mundo digital cada vez más propenso a la desinformación. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.